Un hombre fue ejecutado cuando caminaba por calles del municipio de Juárez cuando personas armadas en una motocicleta terminaron con su vida a balazos sobre la avenida Acueducto en la colonia Santa Isabel. El hombre, quien no fue identificado de unos 30 años de edad aproximadamente, presentaba más de cuatro impactos de arma de fuego mientras sus agresores huyeron sin ser identificados. Gracias por ver el video.